¿Está usted cansado de las noticias falsas? Sí, señor. ¿Cada vez que le llega una cadena de Whatsapp le provoca estrellar el celular contra la pared? ¿Cuando abre su Facebook encuentra información que pareciera sacada de los cuentachistes? Sí, señor. ¿Sabía que 30 médicos colombianos fueron despedidos de la Universidad del Bosque para darle empleo a médicos venezolanos? Esa misma cara pusieron cientos de personas a quienes les llegó la información de que 30 médicos colombianos habían sido despedidos de la Universidad del Bosque por órdenes del presidente Santos para darle empleo a otros 30 médicos venezolanos. Y aunque muchas personas la compartieron y la siguen compartiendo, era supremamente fácil detectar su falsedad. Primero, el trino dice sin confirmar. Si una noticia dice sin confirmar, ¿para qué la comparte? En época electoral abundan las noticias falsas que solo buscan generar miedo. ¿Para qué la comparte? La Universidad del Bosque es una entidad privada sin ánimo de lucro en la que el presidente de la república no tiene ninguna injerencia. ¿Para qué la comparte? La Universidad del Bosque emitió un comunicado que desmiente esta información y asegura que no ha despedido ni piensa despedir 30 médicos colombianos para darle paso a 30 médicos venezolanos. Al contrario, está fortaleciendo su equipo de docentes e investigadores. Soy Felipe Castiglán y si usted tiene una noticia falsa que denunciar, lo puede hacer a través de mis cuentas de Twitter e Instagram, arroba Pipe Castiglán o a través del hashtag Vive Digital TV. Y recuerde, siempre que le llegue una noticia que usted vea medianamente sospechosa, vaya a la fuente y mastique. Siempre mastique.